qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal clickstore el día de hoy vamos a hablar de los cajones con subwoofer y reflex de la marca kicker modelo tcwrt vamos al unboxing al abrir la caja vamos a encontrar dos pegatinas y el manual de usuario con las especificaciones respecto al cajón vamos a encontrar un recinto sellado con el nombre de kicker bordado también vamos a encontrar las conexiones que nos pueden albergar hasta calibre 8 respecto a las medidas del cajón este tiene las siguientes medidas de altura 34.3 centímetros de largo 68.5 centímetros de profundidad superior 8.9 y profundidad inferior de 17.5 centímetros cabe mencionar que esas son las medidas de el cajón que alberga los subwoofer de 12 pulgadas también vamos a poder encontrar este mismo cajón o este mismo producto en las medidas de 10 8 y 6.7 pulgadas de todos modos en la descripción vamos a dejar las características y medidas de todas las variantes hablando específicamente de una de las grandes características de este cajón es su radiador pasivo o conocido como reflex que no es más que una suspensión con un cono el cual va a trabajar con la presión de aire que genera el subwoofer o la unidad principal como podemos ver este va a trabajar al subir o bajar en sentido contrario con el subwoofer es decir si el subwoofer baja el reflex sube y cuando el subwoofer sube el reflex va a bajar esto que nos va a generar pues nos genera tener mayor frecuencia y extender la frecuencia baja con un solo subwoofer en un recinto pequeño respecto a este específicamente que es el de 12 pulgadas este cuenta con un subwoofer de la serie rt y un reflex teniendo las siguientes características una potencia rms de 500 watts potencia pico de 1000 watts una respuesta de frecuencia que va de los 25 a los 500 hertz y un manejo de dos son que es lo que me gusta y no me gusta de estos cajones con subwoofer y reflex me gusta uno la utilidad que se le da al subwoofer no solamente es que el subwoofer del bajo sino que también se aprovecha la presión sonora para hacer trabajar al reflex 2 que efectivamente te da mayor presión sonora y 3 que esta potencia te la en un tamaño muy reducido que es lo que no me gusta hasta el momento de probar en las distintas medidas que son 12 10 8 y 6 puntos 7 pulgadas no hemos encontrado algo que no nos guste sin embargo vamos a seguir probando estos artículos o estos cajones para encontrar o actualizar el vídeo en dado caso de que haya algo que no nos agrade hemos llegado al final del vídeo si les gustó en el like comenten y compartan para adquirir este cajón con subwoofer y reflex les dejamos el whatsapp en la descripción yo soy carlos sánchez y este fue un vídeo más de clickstore tu compra inteligente hey sígueme y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos clickstore